Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Fren, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Jason, muchas bendiciones. ¿Cómo estás? Esperamos que, como siempre, muy bien. Bastante bien, Bania. Por acá no tengo ninguna queja. Le doy gracias al Señor. Y sabemos que Dios siempre está sentado en el trono. No hay sorpresas para Dios. ¿Cómo te encuentras? Gracias al Señor. Igualmente, con energía y listos para poder cambiar. Jason, ¿tú sabes que realmente un pedacito de papel, un papelito que me tocó mi corazón esta mañana, bien temprano, es una persona que nos envió una pregunta de una línea a sí mismo. Dice, Jason, quisiera preguntarte, ¿cómo hago para salir de las drogas? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Totalmente. Hay gente del grado en el cual está involucrado en las drogas. Si es un hábito, si ha llegado a ser adicción física. Hay gente que desafortunadamente, bueno, emocionalmente está aferrada a la droga, pero hay gente que físicamente tiene una adicción y no puede soltar. No puede soltar esa adicción debido a su dependencia física. O sea, su cuerpo anhela la droga. Entonces, eso depende mucho, Vania. Es cocaína, Jason. Es cocaína. Es cocaína. Es cocaína. Mira, tenemos muchas opciones, Vania. Sí. Gracias al Señor en la sociedad, en el día de hoy tenemos muchas opciones para ayudar a la gente. Una de las opciones sería un excelente lugar, se llama Teen Challenge, desafío juvenil. Puede ayudar también celebrando recuperación o alcanza victoria. También es otro medio que Dios está utilizando. Hay muchos centros cuya sede o cuya sede es algo ministerial. Creo que sería de gran ayuda. Sí. La consejería también. Pero mira, la persona tiene que llegar a la conclusión de que necesita ayuda en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que ya entregarle al Señor el problema. Tiene que entregarle a Dios, reconocer que solo no se puede. Solito no se puede. Que tienen que entregárselo al Señor completamente. Y luego, reemplazar los hábitos malos con hábitos de Dios. Y luego rodearse con personas que lo vaya a cuidar y levantar en vez de jalarlo para abajo. Sí. Y después, obviamente, pedirle perdón a los que lo han ofendido. Sí. O que, sí, los que esa persona ha ofendido o viceversa. Sí. Y, pues, hay ciertas maneras para salir de las drogas. Pero yo creo que básicamente de eso se trata. Gracias, Jason. Un querido amigo que llamó en la madrugada. Ahí está la respuesta. Recuerda que Jason mencionó también Team Challenge. Y cualquier cosita, por favor, después del programa. Alcanza victoria. Alcanza victoria, sin duda. Y si necesita, después del programa nos puede llamar. Estamos aquí para más información. Y que Dios te bendiga y gracias por llamar. Tenemos en línea dos personas, Jason, que quieren hablar con Jason Fran también. Una hermana querida y un hermano querido. Así que vamos a ver quién sería, a quién le tocaría primero. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Una hermana querida quiere hablar con Jason. Gracias por llamar. Amiga, adelante, por favor, con su pregunta. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, este, mi esposo me fue infiel. Y ahora él me busca, me llama, me textea. Está yendo a la iglesia. Está haciendo clases de violencia doméstica, de padres, de recovery. Como me está mostrando, como que si él sí quiere cambiar. Y tenemos dos hijas, tenemos 14 años de matrimonio. Y apenas la semana pasada me enteré que él tiene un hijo con esa mujer con la que me fue infiel. ¿La semana pasada te diste cuenta de eso? ¿La semana pasada te diste cuenta? De que él tiene un hijo con esa mujer porque esa mujer, este, puso a alguien, desde enero, 20, 20 y tanto. Me han estado llamando al número privado. Pero yo nunca contestaba y las llamadas bloqueadas se iban como a la basura, por decir así. Pero esta vez, no sé qué pasó en mi teléfono y pudieron dejar un mensaje. Y me dejaron un mensaje diciéndome que él tiene un hijo con esa mujer. Entonces, yo no sé qué hacer y continuar. ¿Le hablaste a él acerca de la información que recibiste? Sí, le hablé. ¿Y qué dijo? Como yo no sabía de quién era, porque yo pensando que tal vez era de otra mujer, no pensé que era de esta mujer que todo el tiempo dijo que ella no podía tener hijos. Ella tiene 39 años. Ella no podía tener hijos y ahora siento como Dios la bendijo con un hijo. Después de haber hecho tanto daño, tanto ella como él, la bendijo con un hijo. Lo que yo estoy tratando de, porque yo, tal vez la audiencia está captando 100% de lo que estás compartiendo, pero yo, por la dicción o tal vez la fonética, estoy perdiendo un porcentaje de lo que me está diciendo. Entonces, estoy tratando de acomodar las piezas de lo que me estás comentando. En primer lugar, tu marido, dame simplemente cifras para que entienda yo. Tu marido ha tenido una aventura con esta mujer por cuántos años? Yo me enteré en el 2021, que este diciembre del 2021, ella me llamó diciéndome que tenía una relación con él. Muy bien, entonces ya estamos hablando de un par de años que este hombre ha estado engañándote, ¿es correcto? Fue el 2021 que yo me enteré de eso. De ahí, él y yo estuvimos en terapia. Amiga, amiga, mira, yo no quiero desviar de las preguntas que te voy a hacer, porque a mí me está costando un poquito acomodar las piezas. En primer lugar, ya desde 2021 hasta la fecha, es cuando te diste cuenta de la aventura que él había tenido con esa mujer, ¿correcto? Sí. Muy bien, entonces ya después entraron en consejería, porque tomaste la decisión de continuar con él, ¿correcto? Sí. Muy bien, entonces después en la terapia o tal vez en la consejería, él te había convencido de que él había dejado de ver a esa mujer, ¿es correcto? Sí. Muy bien, entonces, pero ya te diste cuenta de que ya no es así porque ya tiene un hijo o simplemente que ella quedó embarazada hace dos años. ¿Cuándo quedó embarazada la muchacha? Ella quedó embarazada como cuando él terminó la relación con ella. Ella no sabe y ella le informó a él apenas como en julio del año pasado diciéndole que estaba embarazada. Él no le creía porque ella siempre había estado gordita. Entonces él no le creyó. Bueno, pero ya sabemos que desde cuando él te dijo, ya voy a cortar con esa mujer, ¿desde entonces has sido o no has sido fiel? Yo no sé exactamente, yo no sé porque yo no tengo como el cronómetro del tiempo que no sé ni siquiera cuántos años, cuántos meses tiene el niño. No sé si tiene cuatro, si tiene cinco, si tiene seis, no lo sé. Bueno, para mí, para mí, lo más importante es lo siguiente. Lo más importante es si el hombre, después de haberse arrepentido, después de haber entrado en un nuevo acuerdo donde él dice, bueno, sí, yo tenía una aventura, entramos en la consejería, pero desde entonces yo he sido fiel. Para mí, su palabra desde entonces es lo que vale. Si él ya biológicamente es el papá de una criatura o no, eso puede afectar un poco la continuidad de la relación, pero para mí no sería el factor determinante. Porque después de decirle, en el caso tuyo, sí, mi amor, quiero continuar contigo. Si tú eres un hombre fiel, voy a seguir, voy a seguir caminando contigo. Y luego hay una revelación de que él ya es el papá con esa mujer, pero sucedió durante el periodo de aventura. Entonces tú tienes que ya acomodar las piezas. Pero si eso sucedió después de comenzar en la consejería, eso para mí significa que el hombre es capaz de mentirte aún durante la consejería. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Sí, sí, lo sé. Pero ahorita todavía, ahorita él está diciendo que él 100% seguro no estaba, si es su hijo, ya que esa mujer sí estuvo con otros hombres después. Bueno, para mí, yo quisiera saber, bueno, yo entiendo por qué está complicada la cosa. Yo entiendo por qué está complicado el asunto. Y yo comparto la frustración tuya. Si, en primer lugar, yo tal vez exigiría una prueba de código genético para ver si es el papá. Sí. Eso puede resolver mucho en un solo tiro. De hecho, él puede exigir eso. Y no es que cueste mucho. Estamos hablando de una prueba que cueste menos de 100 dólares, si no me equivoco. No estamos hablando de gran cosa. Y eso se ha hecho desde hace 20 años. Entonces, con una pruebita de sangre se puede comprobar. Nada más le da un pin al dedito del niño, una gotita de sangre y listo para la foto. Y ahí se acabó el asunto. Pero si es el papá del hijo, mira, si es el papá del hijo, el hijo tiene dos meses, ya tienes la respuesta. Ya tienes la respuesta que hace 14 meses, no, hace 11 meses el hombre estuvo con ella. ¿Capta la idea? Lo que tú necesitas es la edad y el comprobante del código genético si es el papá biológico. Si el niño tiene seis años, es otra cosa. Si el niño tiene cuatro años, es otra cosa. Si el niño tiene dos años y medio, ya entendemos. Pero si el niño tiene más o menos, menos de, digamos, 18 meses, ya que quedó embarazada cuando estaba en la consejería de ustedes dos, ya sabes. Es cuestión de matemática. Sí. Sí, pues esas cosas no las tengo, no siquiera tengo la edad exacta del niño. Y esta mujer ya empezó otra vez. Y la forma en que ella actuaba era como, cuando él terminó con ella, ella empezó a llamarme, a textearme, números privados, números de aplicaciones. Y ahora está actuando igual. Igual, igual, empieza a llamarme de números desconocidos de otras áreas, privados. Y mi esposo ahorita no vive conmigo porque cuando pasó todo esto, y él creo se enteró de que esa mujer estaba embarazada, como que se volvió loco, como agresivo y todo. Y en una ocasión vino y me empujó. Se sintió tan mal, no sé, que él mismo llamó a la policía. Y les dijo que me había agredido a mí y que había agredido a mis hijas. Y vino la policía, nos abrieron un caso de child and family. Y ahorita estoy en ese caso, tenemos corte en agosto. Y es bien complicado, él se fue a vivir a un single, él solo. ¿A dónde? A un single, a un apartamento solo él. Ajá. Y me dice, si yo quisiera estar con ella, yo me hubiera ido a vivir allá. Ella me estaba recibiendo, ella me decía que me fuera a vivir con ella. Y yo no quiero nadar con ella. Yo estoy acá, quiero restaurar mi familia, mi hogar. Yo estoy yendo ahora a la consejería. Estoy yendo a la terapia de violencia doméstica. Estoy haciendo todo lo que necesito. Amén. Sí. Yo me había, yo me, yo había puesto un margen dentro. Yo había construido una pared entre él y yo. Ajá. Porque me estaba haciendo mucho daño. Ajá. Y un amigo me dice, ¿no crees que tal vez estás muy dura? Yo todavía no sabía lo del niño. Yo me dice, tal vez estás poniendo mucho, mucha barrera. Él está yendo, yo estuve en el hospital gravemente. Estuve prácticamente muerta. Me morí ahí en el hospital. Me revivieron. Ajá. Y él estuvo ahí. Él me iba a ver todos los días. Me llevaba algo, me llevaba unas flores, me llevaba mi gelatina, que no podía comer nada más. Él estuvo al pendiente de mí. Y lo que no entiendo es, este, ¿será bueno restaurar mi matrimonio? Eso, 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 eso fue, eso fue después o antes del episodio de llamar a la policía? Eso fue después. O sea, lo de la policía fue en octubre del año pasado. Y todavía hay, todavía hay fecha de, de, de corte, ¿no? Sí. Y, ¿y quién tiene, quién está poniendo los cargos contra ti? Las acusaciones, ¿él o el estado? No, las acusaciones son contra él. Porque él mismo llamó a la policía. Interesante. Él llamó a la policía, él, él te empujó y luego él llamó a la policía, ¿correcto? Sí. Y él confesó lo que había hecho. Sí. Y luego hay, hay, bueno, el estado está contra él en ese, en este caso, ¿correcto? Sí. Sí. Pero él no está viviendo contigo. No, él no está viviendo ahorita conmigo. Y no quiere vivir contigo. No, él sí, él por eso está yendo a recibir todas las clases y todo, porque él dice que quiere regresar a su hogar, quiere regresar con nosotras, quiere tener su familia que tenía. Él no quiere nada con esa mujer, que lo que, pues fue un error haber estado ahí, que se arrepiente, que se arrepiente de haberme casado tanto dolor. Bueno, eso sí está bien complicado. Hay, 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 hay muchas, hay muchas palancas en la máquina que tiene que jalarse para, para hacerlo funcionar bien. Y, pues, a mí me da mucha tristeza escuchar estos episodios de telenovela. Realmente es, es, es un, es un caso con muchas piezas moviendo. Mira, yo, yo voy a orar, pero en, 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 en segundo lugar, yo creo que a ti te conviene mucho. Si él dice que es inocente, entonces tú puedes pedirle a él el comprobante de código genético, simplemente. Porque con el, con el comprobante de código genético, si es el papá biológico del, del niño, ¿tú crees o no? No, ¿tú crees o no que él debería tener una, por lo menos una parte de responsabilidad por el niño? No, yo estoy, yo estoy al 100% de que si es su hijo, que él se haga responsable. Muy bien. Entonces, mira, entonces, en cuanto, en cuanto a la mujer, si ella se da cuenta con el comprobante de que no es el papá biológico, ¿qué vas a, qué vas a pensar que ella va a hacer al respecto en cuanto a las llamadas, las molestias, va a continuar cuando hay comprobante o no? Yo creo que sí. O sea, es que esa mujer no se midió. Esa mujer, cuando yo me enteré que ella estaba, que ella, estaban saliendo en ese tiempo, ella me decía, no, este, yo lo acepto a él y con todo y sus hijas. Lo vas a dejar, lo vas a dejar, yo lo acepto a él, así como viene. Bueno, yo, yo, yo exigiría un comprobante de código genético, es lo que yo haría. Yo no, las palabras de cada quien para mí, yo no acepto las palabras de nadie, honestamente. Yo pienso que cada persona en este episodio es capaz de mentir y de engañar. Y entonces, dame el comprobante. Si nadie está mintiéndome, dame el comprobante, nada más. Entonces, voy a orar, porque tú necesitas la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos decirte que hagas, que hagas esta cosa o que hacer tal cosa, no. Pero sí podemos contigo pedirle la guía del Espíritu de Dios. Yo creo que en cuanto a las cosas que estás haciendo, estás haciendo lo mejor que puedes. Porque estás en consejería, estás temporalmente separado, separada de tu marido, para que él funcione y trabaje en las áreas donde él necesita mejorar. Eso lo veo bien también. Pero por la seguridad que tú necesitas, el buen sueño cada noche que te mereces, yo pienso que el comprobante de código genético sería lo más apropiado. Yo creo que es muy apropiado. Es muy apropiado. El niño también debería saber quién es su papá. Eso es, para mí, un gesto de cortesía y de humanidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por tu fidelidad y también la sabiduría de Dios. Tú siempre guías a aquellos que ponen su esperanza, su fe en ti. Y tu palabra indica que siempre estás al favor de aquellos que te buscan. Y te ruego, Dios, que tú hagas un milagro en la vida de esta mujer, guiándola, demostrándole a ella el camino más adecuado y más apropiado. Bendice su vida. Guíala. En el nombre de Jesús, háblale para que no haya ni un segundo ni una pulgada de confusión en el camino. Te pido, Señor, la bendición y que tú le hables directamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermana querida. Gracias. Usted nos ha tocado el corazón. Lo de Jason y de todos nosotros. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio.arroba.nuevavida.com Tenemos a un hermano en línea también. Muchas gracias por llamar. Adelante con su pregunta, amigo, por favor. Sí, hola. Buenos días. Bendiciones. Hola, este, sí, tengo dos preguntas muy, muy, este, más bien dos dudas que necesitaría unos consejos que me pudieran brindar. Amén, hermano. Yo soy un joven de 26 años que está recién convertido. Tengo un año, tres meses de haberme convertido. Estoy en una iglesia en crecimiento y Dios me ha dado el privilegio de tener varias formas de servir. Uno de ellos, bueno, son ser miembros de los líderes, maestros de los niños de escuela dominical, líder de jóvenes, líder de evangelismo. Pero mi pregunta es si es saludable tener muchos privilegios, porque muchas veces me siento confundido que no alcanzo a prepararme o abarcar para servir en todos los que tengo. Me siento, no quiero fraudarle al Señor, pero en realidad no tengo esa duda. Entonces, ¿tu duda es que Dios ha abierto las puertas, pero no te sientes capacitado? Pues, diría yo. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, ¿tú eres papá o no eres papá? No. No eres papá. Bueno, piensa por un momento en tu papá. ¿Tú tienes una buena relación con tu papá? Sí. Muy bien. Entonces, ¿quién fue el primero para nacer? ¿Tú o otra persona? Otra persona. Otra persona. ¿Cuántos hijos tiene tu papá? Tiene tres más aparte de mí. Muy bien. ¿Y tú eres el número qué? Tercero. Tercero. Muy bien. Cuando piensas en... ¿Es el hermano o tu hermana? Hermano o hermana que nació primero? Hermano. Hermano. Entonces, antes de nacer tu hermano, ¿qué tan experto era tu papá en ser padre? ¿Habías sacado un doctorado en ser padre? No. 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 ¿Habías tomado clases en la universidad de cómo llegar a ser excelente padre? Tampoco. Tampoco. Muy bien. Y él y su mamá, o él y tu mamá en este caso, ¿habían estudiado juntos libros y volúmenes de preparación para llegar a ser padres? Ah, menos. Muy bien. Y el certificado que le dio el Estado de ser padres, ¿eso fue un hecho o el Estado no le entregó nada antes de ser padres? Pues fue un hecho porque ya estaban formados los hijos. Muy bien. Entonces, ¿qué piensas que Dios espere? ¿Que tú saques un doctorado antes de servirle a Él? Ah, pues, viéndolo de esa manera, creo que en el camino del Señor debería irnos preparando. Muy bien. Muy bien. Contestaste muy bien. Sí. Nosotros vamos aprendiendo en el camino. Y cuando se abre la puerta para que nosotros estudiemos, entonces estudiamos. Y cuando Dios abre la puerta para que nos sentemos a los pies de un mentor, nos sentamos a escuchar y aprender. Y el Señor tiene la habilidad de darnos exactamente lo que necesitamos para servirle en el ministerio. Dios nunca llama a alguien a que participe en algo sin darle los recursos necesarios para cumplir con la obra. Punto. Dios nunca te dice, quiero que fundes una iglesia y que adivines en el camino cómo vas a hacerlo. No, el Señor nunca espera que inventemos de la nada las cosas. Él siempre pone a nuestro lado los recursos, los individuos, nos entrega la sabiduría cuando la necesitamos. Entonces, vamos aprendiendo. ¿Capta la idea? Oh, sí. Es genial de esa manera. Claro. Y ahora, no es una excusa para no prepararse. Tampoco. Mira, el trabajo de preparación nunca se acaba. Las escuelas, tu tiempo en las escuelas eventualmente termina. Pero tu aprendizaje nunca termina en la vida. Nunca. Tú siempre estás en la clase de la vida. Igual en el ministerio, igual en el trabajo, igual en la familia, igual en el matrimonio. El aprendizaje nunca se acaba. Tal vez la clase en tal instituto va a terminar. Pero tu misión de aprender nunca se acaba. Oh. ¿Está claro eso? Bueno, no. Un camino de aprendizaje. Así es. Bueno, y no sé si pueda otra pregunta. Sí. Adelante. Bueno, aprovechando la misma pregunta, quiero dar la otra también. Tuve una lesión en mi trabajo. Y renuncié a mi trabajo porque me fracturé la columna porque andaba haciendo mucha fuerza y todo. Y pues, total que he tomado alrededor de dos meses para recuperarme. Y he buscado mucho trabajo alrededor de mi ciudad, pero no he tenido la oportunidad. Pero desde que me fracturé la columna, tuve la oportunidad, una puerta abierta de viajar a otra ciudad, a trabajar en cierta forma de trabajo ahí, más, menos dificultoso, diría yo. Pero yo no quiero fallarle al Señor en la forma de que quiero descuidar tampoco los ministerios que el Señor me ha dado. Pero me están brindando la oportunidad de trabajar de lunes a viernes y puedo venir a servir a la iglesia el fin de semana. Solo que tenemos un servicio los miércoles en la iglesia. Pero, como le digo, no tengo miedo de fallarle al Señor, de desconfiar de sus provisiones. Mi pregunta es, ¿hasta dónde debería llegar mi fe? ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Debería seguir esperando en mi ciudad? O al menos una idea, si debería irme a la otra ciudad. ¿Cuál es la distancia de la ciudad, la nueva ciudad? Alrededor de tres horas en auto. Muy bien. ¿A qué hora comienza el culto el viernes, el miércoles? ¿A las siete? Sí. Muy bien. Aquí va una pregunta multimillonaria. ¿Tú tienes el favor con tu jefe, el nuevo patrón, de decirle, mira, a mí me gustaría trabajar aquí. Si son los miércoles, necesito salir a las tres treinta, pero a mí me gustaría comenzar a trabajar a las seis y media. ¿Sería posible arreglar algo solo para los miércoles? Pues, de cierta manera, el que me está diciendo, el que me está contratando es un pastor también. Podría congregarme en la ciudad donde estaría trabajando. Bueno, ¿estás pensando en una abundancia? ¿Estás pensando en una abundancia o estás pensando simplemente en viajar cada día? Solo el miércoles. Solo el miércoles diría que me congregaría en la ciudad donde estaría trabajando. Luego, el fin de semana, regresaría a trabajar, digamos, en el servicio ministerial de la iglesia. Bueno, yo honestamente, si tú crees que Dios ha abierto esa puerta, yo pienso que está bien si te congregas los miércoles en una nueva iglesia y luego estás en la iglesia original. Yo no veo ningún conflicto porque el trabajo es algo que nosotros ocupamos. Nosotros ocupamos y no es falta de fe porque a veces Dios es el que abre la puerta. Dios abre la puerta para que tengamos trabajo. La gente dice, no, es una falta de fe porque tú debes, no, es poner el servicio encima de la prioridad de ganar dinero. Como necesidad de la familia. Y no es así. Bíblicamente, en primer lugar, la relación que tenemos con el Señor es el número uno. Número dos es con la familia. Número tres es el trabajo porque requiere ingresos la familia. Y número cuatro es el servicio o como voluntario, el tiempo que donamos al servicio del Señor. Eso queda en cuarto lugar. Pero el trabajo es imprescindible, amigo. Y si uno te lleva la convicción de que Dios ha puesto ese trabajo para proveerle a uno, entonces uno no puede negar eso. Yo no estoy diciendo que estés andando detrás de las riquezas. No estoy hablando de poner prioridad como la ganancia encima de Dios ni nada por el estilo. Porque la gente a veces equivale la relación con Dios, número uno, y el servicio en la iglesia, número cuatro, como la misma cosa. Y no es la misma cosa. Mi relación con el Señor es el número uno. Y mi servicio en cuanto a las cosas de Dios está en cuarto lugar. Ahora, los que trabajan tiempo completo en el ministerio tienen la bendición de tener el número uno, número tres y número cuatro en la misma, en la misma, bueno, no es la misma cosa, pero el número tres y número cuatro en la misma balde, digamos. Pero la familia siempre es importante. Siempre es importante. Y la provisión para tu familia es importante. Siempre he puesto al Señor en primer lugar en estos dos meses, porque le he orado muchísimo al Señor, pero se me habían abierto otras puertas en mi ciudad. Pero de igual forma, destruyendo los horarios en los que yo podría servir al Señor, por eso los cancelé y los renuncié. Pero de cierta manera, esta oportunidad que tengo, siempre la he tenido abierta en dos meses. Y pues esa era mi duda, que si le podría fallar al Señor de esa forma, pero... Amigo, yo veo que Dios ha puesto la habilidad de trabajar como una oportunidad. Para mí, yo consideraría algo como un criterio muy importante. Si estás viajando de lunes a viernes a la otra ciudad, o estás viviendo en un apartamento de lunes a viernes. De hecho, ahora justamente voy a viajar a la ciudad, pero me voy a quedar ahí en esa ciudad. No voy a viajar constantemente. Y no hasta el fin de semana. Está bien. Entonces, yo no veo ningún problema con la forma en la que tú has manejado el asunto. Si es la puerta que Dios ha abierto para en cuanto a lo que es tu ocupación, tu vocación, gloria a Dios. Amén. Sí, sí, claro. Nada más. Yo pienso que las preguntas que estás haciendo son buenas preguntas. Buenas preguntas. Entonces, nada más. Yo diría, sigue con las inquietudes de querer complacerle al Señor, pero no caería yo en legalismo en cuanto a eso. Si te congregas, le sirves al Señor, tú eres voluntario, diezmas, estás practicando las cosas básicas de Dios, y siempre con la convicción de ser dirigido por el Espíritu, no compliques el asunto. Es lo que yo diría. Yo creo que estás caminando bien. Vamos a estar orando por ti, mi hermano querido. Que Dios le bendiga, ¿sí? Ya vos vemos. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nuevavida punto com. Vamos entonces a hablar con esta querida amiga, quiere hablar con Jason. Adelante, por favor, con su pregunta, amiga. Hola, buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Yo, pues, tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cómo, bueno, ahorita se trata del noviazo? Y, pues, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer que mi pareja esté de acuerdo con, este, mantenerse, o sea, mantenernos, ¿cómo lo digo? ¿Abstinentes, abstinentes, abstinentes antes de casarse? Ajá, ¿cómo podemos, sí, cómo podemos, cómo pueden evitar, cómo pueden evitar la intimidad antes de casarse? ¿Qué tal? Pues, ajá, y bueno, aquí hay un poco más de, pues, contexto alrededor de la pregunta. Pues, pues, él me dice que para él se le hace difícil, pero para mí no se me hace difícil, porque yo creo que Dios me ha dado, pues, eso de poder abstenerme. Y han habido momentos en que, pues, yo ya le he hablado y él me ha dicho, ok, está bien, hay que, hay que hacerlo, hay que esperar. Quiero respetarte y, pues, y entonces dije, ok, está bien, que bueno. Pero luego llega el momento que, pues, sabes, nos estamos gustando y luego, pues, y, pues, dice que es difícil para él. Y, pues, yo me siento frustrada, me siento frustrada porque le he fallado al señor en esa área y yo no sé cómo más comunicarle a él y ser, ¿cómo se dice? Como assertive, como, como ser. Más simpática. Ajá, así, como para decirle, esto es lo que yo quiero. Bueno, unas preguntas, unas preguntas. En primer lugar, ¿ustedes están viviendo juntos o no? Sí. Bueno, perdón que me río, pero tú estás poniendo, ustedes dos están en una, en una situación casi imposible, casi imposible. ¿Por cuánto tiempo has estado viviendo con él? No mucho. Y, 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 ¿por qué? Si, si tú sabes, amiga, aquí va la pregunta, si tú sabes que eso no le agrada al señor, antes de casarse, ¿por qué tomaste la decisión de mudarte y vivir bajo el mismo techo con él? Ajá. Es una pregunta honesta. Ajá. ¿Por qué lo hiciste? Ajá. Ah, porque ya no quería vivir con mi familia. Ajá. Ajá. Pero, ¿cuántos años, cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo, tengo 27. 27 años. Este hombre, ¿es un hombre que ama al señor? Sí, nosotros somos cristianos. Ajá. Él, ¿él lleva una convicción en su corazón de agradarle al señor? Disculpa, se cortó. Él lleva como una convicción en su corazón de, de servirle, de agradar, de agradar al señor, de, de complacerle a Dios. Que sí, él me ha hablado, él me ha comentado que quiere hacer la voluntad de Dios. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí, yo no te conozco personalmente, y si te conociera, aún no reconocí, no podría reconocer quién eres, así que no te preocupes. Pero aquí estoy tratando de entender. A ver, te escapaste del nido de tus padres para estar con este hombre, ¿es correcto? Porque no querías vivir con tu familia, ¿correcto? Sí, y pues, ajá, porque no estaba yo acostumbrada a vivir con mi familia, es que yo apenas había vivido con mi mamá y mi hermano por solo unos meses, pocos meses antes de un día, había vivido con gente por muchos años, yo viví sola con mi hijo. ¿Entendí que tienes un hijo o no tienes un hijo? Sí, tengo un hijo. ¿Y eras anteriormente, eres anteriormente casada o no casada? No. Muy bien. Entonces, viviste con un hombre y tuviste con un hijo con él, ¿es correcto? Sí. Muy bien. Y el nuevo hombre con el cual estás viviendo, ¿no tienes ningún hijo con él, ¿correcto? Correcto. Bueno, estamos esperando uno. Amiga, mira, yo comparto mucho lo que siente tu marido. No estoy diciendo que sea correcto porque no es correcto, pero yo entiendo la posición en la cual él está. Tú, mira, ¿hay una fecha o no hay una fecha? ¿Para nacer el bebé, hermana? No, no, para casarse. Bueno. ¿Para el bebé? No, para casarse. Ustedes dos se van a casar, ¿correcto? Sí. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Hay una fecha? Podría preguntar, ¿cuándo es la fecha? Sí, es el 24 de junio. ¿De junio? Oh. Ah, bueno. Around the corner. Around the corner. ¿De este año o del próximo año? Este año. Muy bien. En primer lugar, amiga, quiero decirte que hay muchas cosas en la vida que nosotros hacemos que no le agrada a Dios. En primer lugar, quiero que todo el mundo entienda eso. Hay cosas todos los días que yo hago que no le agrada al Señor. Puede ser la forma en que yo manejo o las palabras que yo me digo a mí mismo o que le digo a otra persona aunque no lo diga en voz alta. Lo que está en mi corazón a veces está corrupto. Yo estoy consciente de eso. Hay cosas que Dios no va a aceptar. No le agrada. Y en el caso tuyo, Dios, cómo están viviendo no le agrada al Señor. Pero yo, mira, yo quiero que entiendas eso. Que Dios está más preocupado por las consecuencias que ustedes nos pagan que simplemente la ofensa de cometer un error. La gente piensa que estoy ofendiendo al Señor. Sí, pero Dios está preocupado por las decisiones que uno toma porque Él puede anticipar el daño y las consecuencias que tenemos que pagar. Y por su amor, tanto amor para con nosotros. Él se preocupa. Él dice, no hagas eso. Entonces, son tres semanas aproximadamente. Tal vez un poquito más. Yo buscaría la forma de arreglar con la logística de prevenir tres semanas. Cualquier hombre puede esperar tres semanas. Si él tiene dudas, dile a él que me llame a mí aquí en la radio. Yo le ayudo paso por paso qué puede hacer. Pero en este caso está en la recta final. Está en la recta final. Nota que no he preguntado si deberían casarse, que si han hecho la consejería prematrimonial. No he hecho muchas preguntas que yo debería. Que si yo estuviera casándolos, ustedes tendrían que pasar por el filtro fuerte de a ver si es la dirección de Dios para ustedes. Pero si han tomado la decisión, ya se van a casar. Y es cuestión de evitar la intimidad. No es simplemente darle una convicción del Espíritu, sino decirle al Señor. Señor, ayúdenos a arreglar la logística entre hoy y hasta la fecha para que haya personas viviendo bajo nuestro tencho o que él viva aparte o que yo viva aparte o que haya impedimentos de logística preveniendo nuestro tiempo íntimo. Significa que no vamos a dormir en la misma cama, él está en el sofá y simplemente si nos besamos en público, no vamos a pasar tiempo físico en intimidad a solas. Son cosas de logística porque no estamos hablando de años, ni estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas. Es cuestión de logística y el motivo no es evitar la condenación de Dios. No, la gente que piensa de esta forma se equivoca. Es Señor, ¿qué puedo forjar ahora para comenzar la bendición tuya sobre nuestra vida? Nota la diferencia entre perspectivas. Uy, no quiero hacer esto porque no quiero ser condenado por Dios. O, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Qué puedo forjar con este hombre que va a traer la bendición de Dios? Si la perspectiva puede cambiar, ustedes pueden iniciar con el pie derecho en su matrimonio. Dile, Señor, lo sentimos. Caímos en la tentación. Ayúdenos, Señor, a forjar el camino de bendición. Y sabes que Dios va a bendecir el matrimonio. Porque Dios quiere lo mejor para su matrimonio. No piensen en evitar condenación. Piensa en atraer la bendición de Dios. Forjar el camino de bendición. Y luego la logística para evitar estos episodios. Cualquier hombre puede sobrevivir tres semanas. Pregúntale a cualquier hombre que ha vivido en un submarino. No, puede, puede. No, no es una imposibilidad. Él puede. Y si él tiene dudas, dile que me llame aquí. Y con gusto yo le ayudo. Porque cuando nosotros, mi esposo y yo, nos casamos un mes antes, yo vivía al otro lado de la calle. Entonces conseguimos el apartamento. Cuando Cindy entró al apartamento, llenamos el apartamento con los muebles y toda la cosa. Y yo les dije a mis compañeros de cuarto. Si yo no estoy aquí a las 10 de la noche, ustedes me van a buscar ahí en aquel apartamento al otro lado de la calle. Me van a jalar del cabello de ahí. Y vas a volverme a mi propia cama aquí. O sea, yo abrí la logística a mis amigos para ayudarme a mantenerme fiel hasta la boda. Y después, bueno, es otra cosa, pero ya ellos me ayudaron. No era necesario, pero por lo menos estaban conscientes de mi meta. Y si tú incluyes a mucha gente en ese sentido, mucha gente va a ayudarles. Yo te agradezco, especialmente los creyentes. El creyente quiere ayudarte en ese sentido. ¿Vaña? Yo solo estoy un poquito confundida. Quisiera aprender. Esta jovencita está embarazada, ¿no? Es correcto. Entonces, cuando la mujer está embarazada y se encuentra en esta situación, este es aprendizaje de mi parte y de parte de muchas mujeres y hombres también. En este caso, que la muchacha ya, la jovencita está embarazada, obviamente el Señor no va a aprobar que tengan intimidad antes de casarse, aunque ella esté embarazada, ¿no, Jason? Es correcto, es correcto. Pero el embarazo no elimina la posibilidad de un pecado. Claro, hay muchas mujeres que piensan que, bueno, ya estoy embarazada, no tengo que tener intimidad con mi marido. Equivocada está, porque científicamente no afecta al niño. Sí. Pero estamos hablando de si deben o no deben, y ellos deberían evitar, porque no se han casado. Entonces, es cuestión de arreglar la vida para evitar eso, logísticamente, nada más. Ok, ahí estamos. Gracias, Jason. Ya. Wow. Muchos... Pero claro, ella está en una situación difícil. Muy difícil, sí. Porque está embarazada, han tenido intimidad, él sabe que va a ser papá. No, ellos están entretejidos. Sí, sí. Están entretejidos. No es fácil. Ahora es cuestión de formalizar la relación. Primero, no continuar haciendo lo que han estado haciendo, no vivir en condenación, porque si entran en condenación a la matrimonio, echa a perder la intimidad. Sí. Si ellos viven bajo la sombría de maldición, es que miren lo que hemos hecho, y Dios no me ha bendecido. Esa gente vive bajo culpabilidad el resto de la vida, y Dios no quiere eso. Amén. Y llamen a Jason cuando se casen, para que les bendiga con una oración muy linda. Claro. Gracias a Dios. Gracias, Jason. Gracias, hermana querida. Gracias, queridos amigos. Y vamos orando, Jason. Claro, algo rápidamente. Tengo un amigo que era parte de la generación de la Revolución de Jesús, la película. Sí, sí. La película, la Revolución de Jesús. Él vivía en Costa Mesa, en una iglesia a la par de Calvary Chapel. Y él cazaba a los hippies que estaban viviendo juntos, que era muy controversial, pero él los cazaba, porque querían, porque él sabía que había gente orando por ellos, y ellos al escuchar que Dios los amaba y lloraban porque alguien estaba orando por ellos para hacer lo correcto, claro que sí los cazó. Entonces, eso fue hace 40 años, y yo comparto eso como una convicción. La gente puede hacer lo correcto y continuar en la bendición de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a todas las parejas que necesitan casarse y quieren hacer lo correcto. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú construyas el camino de bendición y que forjen el camino contigo. Te pido, Señor, sanidad. Te pido, Señor, bendición. Y te pido más que cualquier otra cosa, la paz de Dios que siempre descienda sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Jason. Bendiciones a ti, a todos ustedes, queridos amigos. Hasta la próxima, entonces. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima.